Seamos bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a participar de esta celebración litúrgica de la fiesta de Santa Bárbara, que es nuestra patrona de nuestra comunidad de Cháñez. Es bueno dar gracias a Dios por tantos beneficios que recibimos por mediación de nuestra Santa Bárbara. ¡Abundancia! Cháñez en Aymara. Cháñez en Aymara, claro. Ah, en Aymara quiere decir abundancia, ¿no? En castellano. En castellano, en castellano. Cháñez, es abundancia. Ah, mira, qué bueno. Mira, y justamente estamos celebrando ahora a, ¿quién? A Santa Bárbara, ¿no? Santa Bárbara. ¿Dónde está Santa Bárbara? ¿Tenemos aquí su imagen? Sí. Ah, ahí está grandota, ¿no? Sí. Ah, está hermosa. ¿Y ustedes saben por qué la han representado así? ¿Por qué estará con su torre? ¿Por qué tiene la torre? Sí, es virgen, está muy bien. Es virgen ya. No tiene esposo. Ya, no tenía esposo, ya está bien. ¿Qué más saben de Santa Bárbara? ¿Por qué será esta en una torre, no? Ya. El año pasado yo también vine a celebrar aquí. Seguro no estaban. Yo les había contado el año pasado cómo era la historia de Santa Bárbara, ¿no? Hace todo el cuento. ¿Estaban? ¿Y por qué no se acuerdan? Se olvidaron para que les cuento otra vez, ¿no? Sí. Es una pequeña ciudad de Grecia, del Imperio Griego, ¿no? En el... entre el mar Mármara. Una pequeña ciudad donde el rey se llamaba Dioskoro. Dioskoro tiene una hermosa hija, hermosa niña, ¿no? Y entonces él quería casarla a esta niña con el príncipe de otro reino. Así era normalmente antiguamente, ¿no? Supongamos, Chani está en constante pelea, qué sé yo, con Kusijata. No están peleando, ¿no? Y entonces el Gilacata mayor dice, ¿no? Ah, no, yo lo voy a dar mi hija en matrimonio al hijo de Gilacata de Añade, de este, de Kusijata, ¿no? Para que ya no vuelvan a pelear estas dos ciudades, ¿no? Así pasó con estos. El papá de Bárbara quería darlo en esposa a un hijo de otro reino para que ya no haya más pelea. Y por lo tanto, él quería guardarla a su hija hasta que sea, hasta que sea, que tenga la mayoría de edad de poder casarse con este otro príncipe. Y por eso la encarceló en esta torre. Ahí lo tenía encerrada en la torre. Que no salga. Entonces, tenían solamente dos ventanas, ¿no? Uno a cada lado, uno al naciente y otro al poniente, ¿no? Entonces, ahí vivió durante toda su vida. Él, ella escucha que alguien le habló acerca de los cristianos. Entonces, él escribe una carta a un famoso predicador cristiano en aquel tiempo, en el año 300, llamado Orígenes. Orígenes va hasta la torre y le habla acerca de Jesús, porque su padre le permitía que vayan a enseñarle, ¿no? Permitía que suban personas para enseñarle lo que es la Escritura y todo lo demás. Pero sin saber qué origen es, era cristiano y la bautiza, allá estando en la torre, ¿no? Entonces, ella dice, yo voy a ser cristiana. Yo soy cristiana ahora. Entonces, cuando llegó el momento de unirlas a Bárbara con el otro príncipe, ella se niega. Yo no me quiero casar, porque yo soy esposa de Cristo. Así que yo no me voy a casar con este otro. Entonces, su padre se enoja terriblemente. Lo manda huasquear a chicotazos. Ella, aún así, no, no, no me voy a casar, porque yo ya estoy casada con Cristo. Y entonces, dice que empezó a quebrar cerámica. Muchas cerámicas empezó a desbarcirla por allí. Y encima de eso, lo hizo caminar descalza, todo cortajeado, su piecito. Y encima, la hizo azotar todavía. Y aún así, ella dijo, no, yo no me voy a casar con él. Y entonces, Dios coro, su papá, el rey, enojadísimo, bravísimo, la hace llevar hasta una pequeña montaña, fuera de la ciudad. Entonces, allá, el mismo, el mismo rey, saca su espada para matar a su propia hija. Entonces, saca su espada, le corta la cabeza de un tajo. Y en ese preciso momento, cae un rayo y mata también al rey Dios coro. Y por eso, Bárbara es también patrona del rayo, ¿no? Patrona del rayo. Porque en el momento en que ella murió, en que le cortó la cabeza a su propio padre, en ese momento, cae un rayo y lo mata también a su papá. Es también considerada patrona de los mineros, ¿no? Y es también patrona de aquí, de Chani, ¿no? Porque nos protege de los rayos, ¿no? Nos protege de las granizadas. Bueno, ahora sí, espero que no se olviden, ¿no? Esa es la historia de Santa Bárbara, ¿no? Ahora, ¿saben por qué tiene la torre, no? Por eso, justamente, porque ella vivió encarcelada en esta torre. Y cuenta también la historia de que cuando ella se hace bautizar por medio de orígenes, ella hace abrir una tercera ventana. ¿En honor a quién? En honor a la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Santísima Trinidad es tres, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, hizo abrir tres ventanas en esta torre donde ella vivía. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a reflexionar un poquito acerca de esto de lo que les acabo de contar. Ella ha vivido en un tiempo muy distinto, ¿no? Un tiempo muy distinto al nuestro. Ahora, por ejemplo, cada uno se busca su pareja, ¿no? En ese tiempo no era así, ¿no? En ese tiempo lo destinaba. Ya nacía. Ah, el hijo del vecino ya nació también. Ah, estos van a ser esposos, ¿no? Así era, antiguamente, ¿no? Y entonces no tenían oportunidad de enamorar, ¿no? Entonces vivían así, directamente. En cambio, ahora, ¿no? Los jóvenes se van a espiar un rato por ahí, ¿no? Las mujercitas, ¿no? Ahí también no están espiando, ¿no? Y así es distinto nuestra vida ahora, ¿no? Pero aún así, el Señor nos quiere, el Señor nos ama. Y por eso nos da la vida. Y nosotros tenemos que retribuir aquella gracia, ¿con qué? Con nuestra propia vida, viviendo bien. Entonces nuestra actitud debe ser el de decir gracias. Y eso es lo que estamos haciendo justamente en este momento. Gracias al Señor por permitirlo una vez más llegar a esta fiesta de Santa Bárbara. Gracias. 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 Gracias.